Bienvenidos a Donde Hay Feria TV, les saluda Brenda Jasva como siempre con el gusto de compartirles toda la información que les tenemos preparada. Iniciemos en la Bella Irosa, pues a partir de este 26 de septiembre se llevará a cabo la Feria de San Francisco, orgullo de la ciudad de Pachuca y de todo Hidalgo. La alegre jornada se abrirá a paso con juegos mecánicos, exquisita gastronomía, pabellón comercial y expoventa de artesanías, además de una propuesta musical que hará eco con Steve Yoki, Juanes, Julián Álvarez, Molotov, OV7, Alejandro Fernández, Band MS, Los Auténticos Decadentes y Nati Natasha. También dentro del territorio hidalguense, del 26 al 30 de septiembre se llevará a cabo la Expo Feria del Queso de Acatlán, donde se declaran listos para recibir a los Cardenales de Nuevo León, Arón y su Grupo Ilusión, Elefante, La Apuesta y La Auténtica de Jerez. De Hidalgo nos vamos al Estado de México, pues ahí también tienen fiestas por celebrar. Arrancamos con la Feria de Aculco 2019, donde a partir de este 26 de septiembre se presentarán calibre 50, El Commander, Los de la Noria y Vanda Maguey. Por su cuenta, Julio Preciado, Los Asquis, Los Bibis e Interpuesto estarán a partir del 29 de septiembre en la Feria de Tenopalco, tradicional fiesta que cada año se celebra en honor a San Francisco de Asís. Para concluir con las celebraciones mexiquenses, del 27 de septiembre al 27 de octubre tendrá lugar la Feria de Ixtlahuaca 2019, donde Pancho Barraza, El Bebeto, Fati Cantú y Río Roma compartirán lo mejor de su música. En Tlaxcala también quieren fiesta y del 27 de septiembre al 13 de octubre estarán ante esos días de alegría y diversión que brindará la Feria de Papalotla 2019. Habrá desfile de apertura, espectaculares montos de jaripeo, certamen de coronación, lucha libre, el show de los Mazca Brothers y una propuesta musical cortesía de El Bebeto, El Aragán, Inspector y Claudia Alcaraz. Villa de Pozos también se declara listo para su feria regional. El municipio de Potosino nos espera desde el 27 de septiembre al 6 de octubre, con brazos abiertos y un elenco artístico encabezado por los invasores de Nuevo León, el Poder del Norte y los Huracanes del Norte. Del 28 de septiembre al 6 de octubre no dudes en visitar la Feria de Huejúcar, Jalisco, donde podrás disfrutar del tradicional coladero de feria con banda clave nueva, noches de karaoke, cuadrangular de béisbol, carrera ciclista y actuaciones estelares de Chuy Lizarraga, Jorge Medina, Mi Banda en Mexicano y Banda Cuisillos. La fiesta cívica de Cosco-Matepec inicia este 28 de septiembre en la región montañosa de Veracruz, donde se escucharán éxitos de Yos Favela, Acapulco Tropical, Los Mijes y Astral Cumbia. Para no salir de territorio veracruzano, del 29 de septiembre al 5 de octubre, se llevará a cabo la Expo Feria de Chocamán 2019, donde disfrutarán en compañía de banda Los Recoditos, Regulo Caro, Los Acosta, Nelson Cancela y Campeche Show. En honor a San Miguel Arcángel, del 30 de septiembre al 6 de octubre, se llevará a cabo la Feria de Chichihualco Guerrero, donde se esperan espectaculares jaripeos con Rancho a la Misión, Cerro Prieto, Ases Indomables y Rancho Santa Julia, además de actuaciones estelares de Gerardo Díaz, El Costeño, Los Caporales y Eslabón Norteño. Por último, Coetzalán Puebla nos invita del 30 de septiembre al 7 de octubre a su Feria del Café y el Huipil 2019, tradicional fiesta en la que habrá espectacular jaripeo con los destructores de Memo Campo, Guapangueada, Palenque con Inel Conde y Cabalgata, sin olvidarnos del arribo de la Arrolladora, Los Yaguaru, El Gran Silencio y Bobby Pulido. Hasta aquí la información, amigos. Yo me despido deseándoles un excelente fin de semana y con la promesa de más información el próximo jueves en una nueva edición de Donde Feria TV.